Nuevo tramo de este primero mañana que lo arrancamos hablando de deporte y dándole la bienvenida a Melisa Duarte. ¿Cómo estás, Meli? ¿Cómo estás, María José? Todo bien. ¿Vamos a hablar de la selección? Exactamente, vamos a hablar de la selección porque se va a estar presentando el día de mañana en Miami, en Estados Unidos, va a estar enfrentando a Honduras, partido que va a comenzar a las 21 horas, mismo horario, va a ser el segundo juego frente a Jamaica, pero esto será el día martes en Nueva Jersey. Una selección argentina que, como decimos, se prepara para lo que va a ser el Mundial cuando debute recién el 22 de noviembre. La selección argentina que ya obviamente en la lista de convocados empieza a darle forma y obviamente son los jugadores que claramente van a estar citados para la cita mundialista. Argentina va a jugar primero este viernes, como te digo, a las 21 horas en Miami y luego será en Nueva Jersey, pero frente a Jamaica. El probable once que planea Scaloni para jugar. Emiliano Martínez, Emiliano Dibu Martínez, que es casi intocable en el arco. En la ficha segura en el arco. Exactamente. Nahuel Molina, Germán Pesela, Nicolás Otamendi, y aquí viene una duda, si Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico por el lado izquierdo de la defensa. Rodrigo de Pol, Leandro Paredes, Giovanni Lochelzo, que hay que ver si se recupera porque llegó tocado de su club, de Villarreal. Leandro Paredes, te habíamos dicho, Lochelzo o Enzo Fernández, la duda. Es muy probable que lo haga jugar a Enzo Fernández, que también se está jugando la carta para llegar al Mundial y ser convocado por Scaloni. Adelante, Lionel Messi. Otra figura indiscutida. Exactamente. Lautaro Martínez y Ángel Di María. Otra. Otra que seguro va a estar. Te diría que es casi la delantera que podría llegar a arrancar en el Mundial, que como te decía, Argentina va a estar debutando el 22 de noviembre frente a Arabia Saudita, luego lo hará el 26, el primero será a las 7 de la mañana, el segundo a las 16 horas, todo hablando obviamente en horario de nuestro país, el segundo partido será frente a México y luego el tercer partido por su grupo será frente a Polonia, esto ya será el 30 de noviembre, también a las 16 horas. Parece que falta mucho, ¿no? No, no falta tanto, incluso nosotros ya estamos diagramando cómo vamos a hacer, porque el primer partido nos toca acá, en vivo. Exactamente. Vamos a ver cómo hacemos esa transmisión para poder estar con ustedes y al mismo tiempo estar con la selección. Exactamente, además hay un equipo del multimedia, del diario, que va a estar viajando a Qatar, así que bueno, en la previa vamos a poder ver todo y también durante lo que se desarrolla en el Mundial vas a poder observar todo por el multimedia del diario Litoral. Bueno, Meli, gracias, te quedás, después seguimos hablando de otros deportes. Exactamente. Gracias. Gracias.